El centro de tu iglesia es Jesús Aquí perdonaré a los pies de Cristo A los pies de Cristo Aquí perdonaré postrado a tus pies Y aquí perdonaré a los pies de Cristo Hoy tus hijas Señor te truñan a la vida Que en su roja te dice Precime toda la gloria Precime toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precime toda la obra Precioso Hijo de Dios Que no ceses tu boca al de cantar Lígselo Que no ceses tu boca al de cantar Que no ceses tu boca al de cantar Lígselo Que no ceses tu boca al de cantar 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 Te amo Te amo, te amo, te amo Y se le da todo el corazón, mira, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Mira, te amo, Espíritu Santo Te amo, Espíritu Santo No puedo tratarlo Te canto, te doy mi alabanza Me has enamorado Estamos enamoradas de ti Te amo, Espíritu Santo No puedo tratarlo Te amo, te amo Yo te canto, te doy mi alabanza Tú me has enamorado Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Yo te amo, tus hijos te aman En esta mañana, Señor, que me cánticos de amor Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, Señor, yo te amo, Espíritu de Dios Y tus hijas te aman Y tus hijas te aman en esta mañana, Señor Y como dice tu palabra, el verdadero amor de Dios Echa fuera todo temor Y todo temor que haya venido Y sobre tu vida todo ya no se marcha Se marcha Porque no quiere parte ni suerte contigo El amor de Dios hoy te hace fuerte para poder seguir adelante Dios nunca abandona a sus hijos Dios es un padre perfecto Y hoy el Señor te dice Mi amor te hace fuerte Mi amor te hace fuerte Tú no tienes que temer Si yo contigo estoy Mi amor te hace fuerte Mi amor te hace fuerte Tú no tienes que temer Si yo contigo estoy Tú no tienes que temer Si yo contigo estoy Eres libre del temor Porque a tu lado yo estoy Porque a tu lado yo estoy Tú no tienes que temer Si yo contigo estoy Eres libre del temor Porque a tu lado yo estoy 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 Tú y yo iré mostrando Juntos luchando No te dejaré sola en ningún momento Y en este momento tampoco lo haré Tú no tienes que temer Si yo contigo estoy Si yo contigo estoy Tú eres libre del temor Porque a tu lado yo estoy Llegando a tus manos Y comienzo a ganar Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú contigo estoy Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú contigo estoy No tengo que temer Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte Oh Oh Na No En este momento quebrántate ahora mismo. Y comienza a quebrar tu persona. Hay algo que el Señor revelaba mi corazón. Y es que me decía, decía Lupe. El perfume huele cuando el frasco se rompe, no cuando lo pulverizas. Tú cuando pulverizas un perfume, puede tener un olor de un momento. Pero cuando se te ha roto un perfume, ¿has visto cómo ha olido la casa? El olor a la perdura. A mí muchas veces me ha pasado. Se me rompió un perfume, pues bueno. Y dije, el olor ha llenado la casa, ha llenado mi habitación. Y así fue la mujer que perfumó los pies de Jesús y dice que se llenó la casa de la loma. Hay algo que produce nuestra adoración. Y es que cuando nosotros adoramos, el ambiente y la atmósfera se crean un ambiente idóneo. No hace falta ser adoradores y cantantes porque adoración no es música. Adoración es aquel que vive conforme a voluntad de Dios. Hemos sido creados para crear una atmósfera. Y cuando nosotros creamos una atmósfera de adoración, los enemigos huyen. Y en esta mañana me dice el Señor, dile a mis hijas que a pesar del momento y la circunstancia, diles que me crean un ambiente de adoración, ¿dónde está? Cuando Daniel fue cautivo a Babilonia, dijeron, ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? Dios, sé que es difícil que yo paso por circunstancias que no son deseadas y me dirás, tú eres joven, tú a lo mejor no tienes tantos problemas como yo, pero a veces las fuerzas flaquean. Y a veces, pues mi boca no se abre para cantar, pero yo le he dicho al Señor, ¿cómo dice su palabra? Decirás que llevan todo tiempo y su palabra está de contigo en mi boca. A veces esos versículos los hacemos tan típicos que verdaderamente no vemos el trasfondo, pero dice todo tiempo. Eso incluye cuando estás triste, cuando no tienes ganas, cuando estás alegre, cuando quieres salir, cuando no quieres salir. Eso lo incluye todo. Y Dios sabe tu máxima necesidad en esta mañana. Y el Señor te dice, abre tu boca para orar. Hoy en esta mañana, mujeres del centro, poderosos en Dios como sois, abrí vuestra boca. Y vamos a crear en este mismo instante un ambiente de adoración, así que abre tu boca y levanta tus manos. Y comienza a decirle lo que tú sientes, lo que tú quieres. Dile cuánto le amas, cuánto le necesitas. Yo le decía al Señor en la intimidad de la noche, me decía, Padre, digo, sí, yo te necesito. Digo, pero tú te has convertido en mi necesidad. Digo, Padre, digo, tu presencia, digo, se ha convertido en mi medio ambiente. Digo, te necesito, digo, vente en mi entorno, vente en mis amigos, vente en mi familia. Digo, porque si no te veo en eso, Padre, digo, entonces, digo, ¿qué vida estoy viviendo? Necesitamos la presencia de Dios en toda nuestra mañana. Y no hay más trucos. El secreto se está quedando vacío. Y el Señor está llamando a sus íntimos al secreto. Está llamando a sus hijos al secreto. Es que Dios está buscando, es que Dios observa desde el cielo. Y está buscando, diciendo, necesito encontrar un lugar de reposo en mis hijos. Y eso, quebrando mi corazón. Porque yo muchas veces le digo, Señor, digo, yo quiero ser eso que tú deseas. Digo, yo quiero ser eso que tú anhelas y esperas de mí. Sé que tengo mis fallos, Señor, sé que soy humana. Sé que a lo mejor peco. Sí, peco, todos los días, porque esa es mi naturaleza. Pero digo, Señor, yo quiero ser para ti esa casa. Dice la palabra de Dios, mi casa será llamada casa de oración para todas las mujeres. Y eso puede representar a tu iglesia, sí, pero... Que tu corazón sea una casa de oración para Dios. Eso es lo que estoy viendo. Y es lo que tengo que hablar. Porque yo le estoy diciendo al Señor constantemente, digo, haz de mí tu casa. Digo, no quiero nada más, Señor. Digo, mira, Padre, digo, si no me tienes que dar lo que tú has prometido, digo, me da igual. Yo quiero que tú vengas a descansar en mí. Digo, Señor, si es necesario rechazar todo para que tú seas suficiente, lo hago. Aún en mi juventud, yo le he dicho al Señor, le digo, Padre, digo, si tengo que estar hasta sola. Digo, porque mis amigas no me entienden. Digo, y tú me tienes que aconsejar, hazlo. Porque cuando Dios se convierte en tu plenitud, nada te hace falta. Cuando la palabra plenitud significa completo en todo. Y Jesús nos completa en todo y por todo. Y es necesario vivir eso en nuestras vidas. Necesitamos ser completos en Dios y que sea en nuestra plenitud y nuestra muerte. Y hay que servir a Dios a pesar de los pesares. Porque servir a Dios es ganancia. Y lo puedo hablar con mi propia experiencia porque puedo dar gracias a Dios que mi casa es un ministerio familiar. Estamos sirviendo dos generaciones juntas. Padre e hija sirviendo. Y soy una privilegiada y una dichosa y estoy más feliz que no me permites. El poder servir a Dios con mi casa. Porque ponía el otro día en una rosa social y yo decía, Señor, digo, se hace realidad ese texto que mi casa y yo serviramos a Jehová. Y es así. La verdad que a veces, en circunstancias, pues, no te digo que hay momentos debajo ni momentos de alegría. Porque en esta vida, muchas veces estamos en las nubes y a veces en los rayos. Pero puedo decir que he visto la gloria de Dios en todo lugar que he ido. Y mi boca se llenaba de risa al ver a ministrar a mi padre en una ocasión. Y decía, ay, Dios mío. Digo, mi casa es un altar, padre. Digo, mi casa es un altar, señor. Digo, y cuando hay un altar, tú vives en ella. Sí, señor. Dice la palabra de Dios que el Señor, Jehová, mandó a Jacob a subir a Beniel, puede ser. Las que sepan de la palabra, por favor, me pueden corregir. Dijo, sube, Beniel, y haz aquí un altar familiar. Cuando hay un altar familiar al enemigo, no, es que no entra en esa casa. Porque el enemigo lo que más teme es el arma de adoración. La adoración es una bomba letal para el infierno. Y el Señor demanda eso, que creéis un altar de adoración. Un altar familiar. Cuando hay un altar y cuando Dios es el centro de toda atención, el enemigo huye. Y por eso muchas veces estamos viendo matrimonios separados. Muchas casas destruidas porque no se está levantando un altar. Y no se está enseñando eso. Y estamos en peligro. Porque en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que el enemigo está como león por gente. Y más que nunca tenemos que estar alerta y nuestro espíritu despierto para levantar un altar. Y me dirás, ¿esto es lo que trae Lupe? ¿No, que trae Lupe? Pues sí. Porque lo que vivo en mi casa es lo que puedo enseñar a otros. No hay mejor enseñanza que es la que vives tú diariamente o la que vives con tus padres, con la que vives tu relación con Dios para enseñarlo a otros. Porque de lo que vives es de lo que otros se alimentan. Y tu ejemplo es el ejemplo para otros en el mañana. La paz de Dios está aquí. La verdad que... que venir al centro no es sentirme extraña. Es sentirme como mi casa. Mucha gente me conoce aquí, podría decirse prácticamente desde pequeña. Me acuerdo que aquí es donde comenzó mi ministerio de alabanza. Aquí es donde fueron. En el año 2012. Eso es, que bien lo sabes. Sí, sí. Me acuerdo que yo ahí era una anónima. Y yo, mientras estaba hablando todo, digo, ¡buah! Digo, ¡qué me vaya! Yo también quiero irse, no lloro. Y viene de momento el ojo, se me coge de la mano y dice, ¡sube! ¿Qué dices? Y yo ahí, pues, no sabía tanto como ahora. Y estaba empezando. Y me acuerdo que... que subí ahí. Y me acuerdo que empecé a decir, levanta tus manos y todavía ahí se levantó. Y esa, y Dios me dijo, dice, desde hoy, en ese momento, comienza tu ministro. Y ya se fue. Y yo tengo como mi punto de partida y mi trampolín a la iglesia del centro. Y la verdad que estar aquí es como decir, vengo a la casa de mis tíos, de mi primo, es así. Cuando tú vas a una casa familiar te sientes a gusto, pues, ¡qué bien! Y la... Sí. Voy a cantar una balanza más. ¿Qué? Que estuve en una reencuentra en Mérida. ¿Qué? 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 Una reencuentra en Mérida y... Y de tal gloria que hubo... Sí, sí. Que estaba sobre el coro de esta madre de mi. No quiero subirse y irme tanto sol. Me acuerdo que me tiré en plancha al suelo. Ah, sí. Porque fui ministrada por el Espíritu Santo. Qué bien. Y decía a la vacancia, abre los cielos, Señor. Amén. Y es que necesitamos ser empapadas de Dios, porque en los tiempos tan grises que están corriendo, que son momentos tan fríos, tan duros, ambientes tan extraños, y nuestra tierra y muchas de las circunstancias hacen que nuestro interior se seque y que a veces la debilidad nos hagan ella. Y voy a pedir que medites en esta alabanza, ¿vale? Que si el Espíritu Santo te quebran, que es el que tiene que ministrar. Y él te habla mejor aún, porque él mejor que nadie como el Jesús. Y esta alabanza dice, Abre los cielos, Señor, y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela, que está arida y seca y no puedo, Señor. Continúa así. Abre los cielos, Señor, y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela, que está arida y seca y no puedo, Señor. Continúa así. Abre los cielos, Señor, y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela, que está arida y seca y no puedo, Señor. Continúa así. Escucha mi fe. Porque nadie como tu Señor me conoces por dentro. Señor. Tú sabes cuándo es fuerte el barro y de miles el tierra. Señor. Señor. Los hombres nos equivocamos, Los hombres nos equivocamos, juzgamos las apariencias. Pero tu juicio es justo porque no juzgas por lo de dentro. Señor. 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 tu juicio es justo porque lo juzgas por lo de dentro y dice cuando reconoces tu estado le dices al Señor perdóname si he pecado contra el cielo perdóname si crees que lo merezco pero de misericordia porque yo no la tengo de mis hijos desobedientes ven y sal a mi encuentro abre los cielos Señor y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela que está herida y seca y no puedo Señor continuar así levanta tu mano si canta y dile abre los cielos Señor aleluya que caiga la lluvia sobre mi parcela que está herida y seca y no puedo Señor Señor continuar continuar así y dice te amaré Señor a pesar de los pesares te querré con mi vida con mi vida y con mi sangre te serviré tenga frío tenga hambre hasta el final de mis días por el amor por el amor te serviré te serviré tenga frío tenga frío o tenga hambre hasta el final de mis días por el amor te serviré y abre los cielos y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela que está herida que está herida que está herida y seca y no puedo Señor continúa así que tus hijas son rellos y eso está herida abre los cielos Señor y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela que está herida y seca y no puedo Señor continúa así y mira como es Dios y dice dulce tierno consuelo eterno refugio mi amigo eres tú dulce dulce tierno consuelo eterno refugio mi amigo eres tú dale entrate en él y levanta tus manos dulce tierno consuelo eterno refugio mi amigo eres tú espíritu santo lléname espíritu santo lléname espíritu santo lléname espíritu santo lléname contémplale a él y mira lo hermoso que es en todas sus características y le decimos dulce tierno consuelo eterno refugio mi amigo eres tú eres dulce eres tierno eres tierno eres nuestro consuelo eres nuestro consuelo eterno refugio mi amigo eres tú espíritu santo espíritu santo lléname espíritu santo lléname espíritu santo lléname espíritu santo hoy tus viejas te piden señor lléname lléname y vacíanos de nuestra humanidad y que nos llenes tú es necesario ser vaciadas y ser llenadas por ti es necesario que nosotros tenguemos y tu imagen sea en nosotras señor dulce tierno consuelo eterno refugio mi amigo eres tú dulce tierno consuelo eterno refugio mi amigo eres tú espíritu santo lléname ahora espíritu santo está llenando cada vida espíritu santo tierno tierno espíritu santo tierno espíritu santo tierno 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 en blancos tierno 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 europa tierno Tesoro escondido, la luz de mis ojos, lo que siempre ha sido, y antes de los tiempos, yo preparé el cuerpo, para darte vida, yo me hice ciego. Y yo sé que el enemigo viene con muchas mentiras, pero la palabra de Dios es muy real, dice la palabra de Dios en Jeremías, con amor eterno yo te he amado, por lo tanto te prolongé mi misericordia, y el Señor te pregunta, dice, ¿y cómo es que te preguntas si aún te quiero? Yo te demuestro cada día, que de tu lado yo no me muevo, yo soy quien seca tus lágrimas, y el que pone una sonrisa, cuando la vida te llena el corazón. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te dice, te sostengo de mi mano derecha, que no tengas yo, te ayudo, y aunque pases por los ríos no te negarás, y aunque pases por las llamas no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. yo soy tu Dios Jesús 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 Él se está paseando por aquí Jesús 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 Él se está exaltado sobre el monte de Jerusalén nosotros somos su novia y le decimos soy tu novia apasionada que te espera para danzar Jesús 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 Él se está exaltando sobre el monte de Jerusalén Jesús 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 ¡Jesú! 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 Tú lo mismo estás ministrando el Espíritu. Y el peso de tu gloria se encuentra en este lugar. Ahora, Señor, vengas a ministrar mejor que nadie. Los corazones que tú conoces. Espíritu de Dios, ahora. El soplo de tu Espíritu venga despertando, Señor. El Espíritu. Y que nuestro Espíritu, Señor, esté despierto tu voz en esta mañana. Que tu marques, Señor, un antes y un después. Voy a pedir con la máxima virtud. Que abraces a la persona que está al lado. Y que ores y intercedas por ella a favor de su vida. Y como dice la palabra, dos son mejor que uno. Amén. Abrázala y ora por ella. Es innecesario quebrantar, cerrar el Dios. Es innecesario que la presencia de Dios nos rompa con completo. Que sea así. Amén. 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 dice, ¿quién alegrará el paso de un cansado caminante en esos lugares y con sus inhóspitos? Floreciendo llegaremos a dar hermosura a un medio de la destrucción. Con la ayuda de Dios podemos demostrar amor y compasión donde hay maldad. Podemos llevar luz y calor donde solo hay tinieblas. Hoy seamos aquella flor que alegra la pesada senda de un cansado caminante. La palabra de Dios habla clara. Más que nunca en estos tiempos donde dice la palabra de Dios en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Necesitamos dar amor. Hay mucha necesidad de amor. Hay mucha necesidad de paternidad. Hay mucha necesidad de un abrazo, de fiel. Estoy aquí, no está con la café. Se necesita mucho. No solo estoy viendo en mi iglesia sino a nivel España. Te paz más lo que hay. Te paz más. Hay una necesidad y la gente está clamando por un amor y por decir oye, es que tengo a mi hermano y que tengo su mano y que decir, oye, es que me quiero apoyar en ti. Y eso es casi de hoy en día. Y como decía, tenemos que ser color en medio de días grises. No hay que bajar la cabeza. Al revés. Si la bajas, es para que tomes impulso. Igual es como las águilas. Por encima de toda tormenta. No te agobies. Descansa en Dios. Amén. Y nada. Y como dice la palabra de Dios, que ya estén bien, toma la necesaria. Amén. O sea, que sé, que tomes más y te empaches. Amén. Así que lo que he dado es lo que he tenido, ¿verdad? Amén. Dios es sencilla, no se ha dado muchas palabras. Pero bueno, espero haceros bien como vosotros. Amén. Siempre he venido al centro como una ciudad de refugio y como venir a un oasis siempre he venido al centro. Os pido que vayáis por mi casa. Amén. También por mi vida. El Señor ha abierto la puerta y si Dios quiere, con la ayuda de Dios, yo voy a empezar a grabar. Amén. El sueño y la promesa de Dios ya se han cumplido. Amén. Y nada, voy a pedir que oréis por mí para que el Señor me direccione para que Dios haga lo que quiera en el disco y que el Señor hasta me diga el nombre de como se quiera llamar. Amén. También voy a hacer un proyecto espontáneo con muchos adoradores en la cual nos vamos a juntar en un estudio y vamos a hacer la adoración espontánea. Y eso lo vamos a hacer si Dios quiere el mes que viene. Y así que me voy a pedir que estéis orando. Vale, pues, están abriendo, se están abriendo muchas puertas y necesito que venga allá delante. Y arrepentándome porque si no, no soy nada más. Así que un aplauso y un aplauso. El centro de todo eres Jesús.